¿Qué les parece si haciendo alusión a nuestra miniatura regresamos del futuro y les cuento cómo será este después del verano? Así que para regresar del futuro, primero hay que ir. Sigamos entonces a Marty McFly y a Doc. Subámonos a nuestro DeLorean y viajemos a septiembre. Por cierto, allí no vamos a necesitar carreteras. Lo que vamos a necesitar en el futuro, muy próximo, es paciencia. Y para poder llegar a ese septiembre, vamos a recuperar las palabras de un empresario informático y filántropo estadounidense. Me imagino que sabrán que me estoy refiriendo a Bill Gates. Y es que el fundador de Microsoft lo tiene muy claro. Si el mundo reza su pensamiento, el mundo se encamina a una desaceleración económica mundial. Si nos vamos a los gráficos, vemos que la deuda pública en las 10 principales economías de la zona euro aumentó más de un 10% durante la pandemia. Por ejemplo, en España la deuda pública aumentó entre el 2019 y el 2020 un 13,17%. ¿Qué implica esto? Pues implica, como pueden ver en el siguiente gráfico, que España, por ejemplo, sea el segundo país con más deuda pública sobre su PIB en el año 2020, con casi un 120% solo por detrás de la bota dorada de Italia. Y en Estados Unidos, porque como todos ustedes saben, si este país americano estornuda, el resto del mundo se resfría. Bueno, pues como pueden ver en este siguiente gráfico, la situación no es mucho más alentadora. La deuda de USA sobrepasó en el 2020 los 20 billones, con B de Bogotá, con B de Bolivia, de dólares, lo que supuso un 134% de deuda sobre su PIB. Es probable que acelere los problemas inflacionistas que tiene la economía de un mundo rico y que fuerce un aumento de los tipos de interés que acabe provocando una economía más lenta. Y ante este escenario, Bill Gates solo ha podido dar la razón a los pesimistas, asegurando que tiene buenos argumentos para afirmar que habrá una recesión económica, a lo que ha añadido, por cierto, un consejo. Cuando tomen buena nota, ser optimista a largo plazo y ahorrar como un pesimista a corto plazo. Buen consejo, el de Bill Gates. No lo digo yo, lo digo por quienes están tomando nota del consejo. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, ya saben, el creador de Facebook, Instagram, WhatsApp y Meta, que ha decidido ahorrar y mucho dinero suspendiendo la contratación que tenía prevista para más de 10.000 ingenieros para los próximos años. Mark Zuckerberg afirmó recientemente que estamos a las puertas de una de las peores crisis económicas, peores crisis económicas de la historia reciente. Este, si me lo permiten, huracán de desempleo, no es ajeno para la redacción de Medusas Negras. Ya lo hemos abordado o lo que es lo mismo, ya hemos hecho vídeos sobre esta situación. ¿Que no me creen? Aquí tienen uno, huracán de desempleo. Huracán de desempleo o, como yo decía en ese vídeo, tsunami de desempleo. Tsunami de desempleo, al que han tomado muy buena nota, ese movimiento lo tienen ya muy en cuenta, Bill Gates y evidentemente Zuckerberg. Ambos, both, los dos, ¿qué hicieron? Lo que yo, veré el tuit, el tuit de Elon Musk, porque toda esta tensión se desata el 2 de junio con un tuit de Elon Musk y algo más grave, con un correo interno para todas sus empresas, las de Elon Musk y sobre todo para Tesla. Un correo interno que aquí desvelamos y que llevaba por título, pausar la contratación. En ese mensaje, en ese correo, el multimillonario explicaba que había de dejar de contratar y recortar la plantilla hasta un 10%. ¿Y qué pasó? Pues ese día, tras darse a conocer la noticia, lo recuerdan, Tesla se hundió en Times Square, aportando, por cierto, peores resultados que con respecto al cierre anterior, como ya lo están observando en este gráfico. ¿Ahora entienden por qué decíamos al principio de este vídeo que cuando ciertas personas hablan, las pupusas, suben de precio de bitcoins? ¿O, por ejemplo, por qué las tortillas de maíz suben de precio? Bueno, pues ya lo están viendo. Vamos a volver a Elon Musk, un Elon Musk, visionario de la economía, al que le preguntamos, Elon, por favor, dime, ¿tú qué crees? ¿Habrá o no habrá recesión? ¿Y usted qué cree que nos ha contestado? Pues a la redacción de Medusas Negras, Elon Musk ha dicho, sí, creo que habrá recesión, pero no ahora. Habrá recesión, pero no ahora. El empresario afirmó durante su participación en el Foro Económico de Qatar, celebrado en junio pasado, que la recesión es inevitable, pero no cree que será a corto plazo. Bueno, creo que es inevitable que se produzca una recesión con el tiempo. En cuanto a si habrá una recesión a corto plazo, en mi opinión, es más probable que no. Y por su bien, no debería hacerlo, porque bastante tiene con la indemnización millonaria que Twitter le exige por no cumplir con su palabra y comprar la red social. Un asunto, por cierto, muy serio, porque Twitter presentó hace poco sus cuentas, donde mostró pérdidas por valor de 270 millones de dólares. Entonces, viajamos al futuro. Ahora sí, y nos preguntamos qué va a pasar en ese futuro. Sumen todo lo contado a lo que ahora les voy a contar, recopilación de la redacción de Medusas Negras para ese viaje al futuro. Comenzamos, por ejemplo, con un CEO, el CEO de G.P. Morgan, Jaime Diamond. Jaime Diamond afirma que la economía está muy débil, y leo textualmente, pero que no ve una recesión inminente. Otra opinión, la de Ted Peek. ¿Y quién es Ted Peek? Es el pelucheo Sonot. Este es el presidente de Morgan Stanley, que cree que los bancos centrales priorizarán la batalla contra la inflación ante cualquier otra causa. Yo creo que con todo ello, ahora sí que hemos visitado el futuro, puedo vaticinar, volviendo del mismo, que la economía a la vuelta del verano se ralentizará. La pregunta ahora es, ¿cuándo? Pues la respuesta nos viene del oriente lejano, concretamente de un banco japonés, Nomura, que suele acertar, y mucho, en clave borsátil. Nomura afirma que la recesión comenzará en la zona euro justo después de donde hemos viajado, del verano, y que se va a extender, por lo menos, agárrense a la mesa, un año. Esperamos que la producción se contraiga tanto en la zona del euro como en el Reino Unido. Prevemos un comienzo más temprano de la recesión en ambas regiones, comenzando la caída en el tercer trimestre del año y durando alrededor de un año. En Estados Unidos, la contracción será más larga, con cinco trimestres seguidos de caída del Producto Interior Bruto. Declaraciones lapidarias del banco japonés Nomura de que este verano es un espejismo de lo que nos espera a partir de él mismo. Como dijo el pájaro loco de Downing Street 10, hasta la vista, baby, o como decimos aquí, sayonara, baby, a lo que yo añado, domo arigatou goza maiste. ¡Voc Shps! ¡Voc Shps!